Segundo, Zafinas, arranca los competidores de la octava competencia. La partida es algo lenta para Dr. Harland. Y el 7 les espera, Executive Decret, que se queda en el último lugar. Salta disparado, One Fast, a tomar la punta. Fast Lowell se queda en el segundo. Shield Hayes está en el tercer lugar. En el cuarto intenta meterse Wazer, que hoy corre de menos a más. Más atrás intenta meterse el caballo Tamer junto a Dr. Harland. Mientras que Executive Decret está en la última colocación. Cuando mira One Fast, Shield Hayes viene a acosarlo por la parte externa en 22-13. El parcial para los primeros 400 metros. En el tercero aparece el Ejempire Fast Lowell. En el cuarto está por fuera Wazer, que trata de buscar la carrera. En el quinto se queda Tamer. Desde el fondo intenta movilizarse por la parte interior de la cancha Dr. Harland. Y continúa el 7 en la última colocación. Fast Lowell por la parte externa. Por dentro One Fast por el centro. Shield Hayes pelean la punta. En el cuarto aparece Wazer. En el quinto Dr. Harland. Cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey para Fast Lowell por la parte externa. One Fast por dentro. Cabeza a cabeza. One Fast por la parte interna. Fast Lowell por el centro. Se defiende One Fast con Gadiel Martínez que se cambia la fusta. Reacciona por fuera Fast Lowell. Domina One Fast en una gran carrera del aprendiz. Aquí está la raya. Ganó One Fast. Segundo Fast Lowell. Tercero Shield Hayes. Cuarto Dr. Harland. Qué gran carrera de Gadiel Martínez. Cuarto Dr. Harland. 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 Cuarto Dr. Harland.